¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oooo...! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo G ¡Imposible! ¡El griego que es stuneado y el griego que es matado! ¡Otra kill que se acaba llevando Timeretix! Son, si no me equivoco, dos en esta fight. Prácticamente se doblan. Muere la botlane de Droge. Y esto que puede suponer el varón Nasr para los herejes. ¡Pobre Zoelis, bebé! ¡Otra vez que no ha hecho nada! Está jugando muy bien el bardo Kaiser, ¿eh? Sí, la verdad. Está jugando muy bien con Kaiser, ¿eh? Y, oye, el tetón espectacular, ¿eh? 4-0-1. ¡Qué bien, Víctor Lirola! Regalamos el dragón para ello. ¡Nos quedamos con el Nasr! El plato fuerte para nosotros. Mucho mejor este Timeretix. Un equipo que no está tratando. No, o sea, no está siendo tan agresivo. Sí, útil. Sí se le da bien, sí se le da bien. Lo vemos ahí el daño. Luka Perkovic que está volando también el Atrox. Y van a intentar tener esta torreta de Tier 2 del carril inferior. Va a llegar el TP por parte de la espalda, ¿eh? ¡Zoelis, Zoelis, Zoelis! ¡Qué enlace de Zoelis! ¡Se puede acabar muriendo! ¡Qué útil de bardo para hacer tiempo! ¡Aparece Zijenda! ¡Puede ser liada! ¡Ha pillado a Flakel! ¡Tiene que intentar escapar! ¡Qué bien la transigenda! ¡Satán que se lleva a Marcón! Pero me parece a mí que el rey demonio va a acabar muriendo. ¡Es un 2 por 1! ¡Qué bien Gunder! ¡Qué bien Gunder! ¡Qué bien el danés! ¡Y está sin Perks! ¡Cuidado con Com! Llega la falange. Viene ahora el Arsenal haciendo tiempo. Pero Com ha tenido que venderse. Va a acabar muriendo igualmente. El AD carry griego de Rogue. Era bueno el intento de cazada de Rogue. Pero claro, Mellado, si te tiras 26 minutos sin hacer nada, cuando quieres darle la vuelta, ¡estás ahogado y muerto! Hacía algo Zoelis, pero el resto de sus compañeros no hacían nada. Cuidado con Perks, que parecía que el Arsenal quería buscar algo. Se mete a Melel. Esto es bastante bueno por parte del francés. Zoelis que falla ahora el knock-up, pero es que va a dar absolutamente igual. Inhibidor abajo. Inhibidor en medio. La partida que es prácticamente ya de Heretics. Más de 10.000 de oro de diferencia en el mercado. La kill encima del midlaner croata. No, y demasiada celebración. Por parte... Porque ahora ya estaba triste, si acabas de ganar la fight. Bueno, espérate. Van a pillar a Com, ¿eh? Van a llevarse kill. La torre de tierras. Bien Wunder. Vean el combo de CC la kill. Se la lleva el tetoncillo. Y la partida que tiene el horcillo hereje. Veremos si pueden cerrarla. Van a tirar la torre de Inhibidor. Tiene que intentar defenderse el Rogue, pero parece imposible. Ya aparece el Arsenal. Cuidado con Perks. Ha sido stuneado. Quiere acabar con Exigenda, pero está poniendo el pecho ahora al demonio. Va a llegar el stun de Kaiser. Qué bueno. Otra vez de nuevo Kaiser. Golpeando con el stun. Exigenda que pone el pecho de nuevo. Otro palazo que golpea. Han tirado el inhibidor. Wunder que mete el knockback. Bien. Ahora encima de Marcón. Exigenda muy tocado. Pueden acabar con su vida. No, llega el stun de nuevo. Ahora sí que pega al Arsenal. Que intenta defender la partida. Que intenta defender la base. Pero parece imposible mellado. Van a tratar de acabar ahora sí que sigue con el super súbdito por la calle central. Cuidado con Perks. Se ha acertado también la E. Se va a echar para atrás. No lo ve del todo claro. El equipo RG es triple inhibidor para ellos, los españoles. Estoy viendo exactamente en orden los partidos de la jornada. Sí, porque como hayas visto este primero, te acaba de fastidiar todo lo que te quede de desjornada. El buen Jaime Bellado. Se acordarán de mí en los comentarios. Y también de la Chari. Claro que sí. Cuidado con Wunder. Exigenda que podría buscar el inicio ahora. Perks también tratando de pusar rápidamente para hacer infior el mapa. Es ahora nunca. Lo están haciendo con mucha lentitud. Pero no se quieren equivocar. Se hace imparable. Inicia. Cuidado con Zoelis. El que no hace nada. Zoelis, Zoelis, Zoelis. Zoelis entra. Bien ahora Zoelis. Pero están muy lejos sus compañeros de equipo. Se acaba muriendo. Janko se lleva la vía de Kopp. Y esto debería ser el punto y final del encuentro. Marcun en problemas. Flaket pegando de gratis. Flaket asegura la kill. Sadda, aunque se ha apuntado en SIGENDA, pero es demasiado tarde. Cuidado con Kayser. Está pegando el tetón. Dios santo, cómo pega con varios. Otra kill para él. Es la doble. Puede ser la triple. Se la quita Luka Perkovich. Pero va a ser victoria para Team Eretics. Victoria para el club español. La primera en este split de invierno de la LEC. Salen de los puestos de abajo. Entran en puestos de play-offs con un 1-1. Empatan a Mad Lions. Aunque la posición la tiene perdida con ellos, ya que perdieron en el día de ayer. Mañana contra... Mañana contra... Acencia...